hola bienvenidos a este vídeo mi nombre es nelson y ando aquí en las vegas buscando cosas miren como ésta que la gente tira ya no nos quiere y pues yo yo me las llevo así que vamos a ver si estas mesitas todavía sirven parece que sí esta es un set de patio esto es diferente esta está buena esta silla vamos a ver está bien buena si está buena y pues miren la mesita voy a ponerla en el patio y con sus dos sillas tomarse un cafecito una cerveza o lo que gusten que ésta no sirve así si sirve sexta este set todavía sirve bien está bueno nomás porque ya está es pintado pero se pinta o si no así la gente que le gusta lo rústico como a mí en lo personal me gusta lo rústico esto me lo llevo ahorita aquí acabo de mirar un hornito miren ahorita voy a revisar ese hornito a ver qué tal está aquí está el hornito este miren vamos a ver está completo tiene sus charolitas sus botones bien su cable está bueno vámonos ok voy a ver este set es una mesita y dos sillas para bebés para bebés para niños miren está en la garaje abierto pero no hay nadie así que esto es para que jueguen los niños y aquí pueden guardar sus juguetes está bonitas está bonitas está bien chida voy a poner estos aquí todavía no pasa el recicle así que ahí lo voy a dejar me parece que esto es para taparle aquí miren cuando ya guarden sus cosas o si nomás quieren comer ahí está este para que se tape está bien está bien chida está este set está curioso ok acá mire una sopladora creo que está buena todavía y esta es de gas esta es buena miren está completa está completa además hay que echarle gasolina y a ver si sirve sí sí va a servir esta se ve que no le falta nada no ahí está todo todas las líneas de gas sí está buena esta ya no sirve vean está incompleta así que esa la voy a dejar miren aquí está este montón y ya mire un bote de basura y también mire este carrito vean este mero este está bien bonito nomás que está doblado de aquí ahí se mira lo doblado pero no importa este sí lo puedo vender todavía este me lo voy a llevar y parece que hay varias cositas más ok parece que tiene basura se siente muy pesado sí ok bueno pues me lo voy a llevar con todo de basura para no hacerle estiradero aquí se los podía echar ahí pero no mejor me lo voy a llevar así yo lo limpio allá aquí está esta raca para una televisión esta está buena esta también me la voy a llevar y me parece que este es el bote el que va adentro de ese bote que me acabo de llevar no estoy seguro pero igual me lo voy a llevar si no le sirve a ese le sirve a otro así que déjenme llevar esto a ver es el tamaño sí se vea que sí es luego están estos estantes y los tubos están aquí miren aquí están los tubos así que me los voy a llevar oh se me olvidaban estos estos también miren y aquí hay varias bolsas una mochila esta mochila tiene otra mochila esta está buena luego está esta mochila y esta bolsa una que es por ahí miren una televisión oh si ya está miren ahí está dañada si miren espero que se alcance a apreciar el golpe porque ya está dañada pero me voy a llevar su estante donde ya se pone la televisión este este parece que está bueno si este está bueno este sí me lo voy a llevar ok es todo vámonos aquí está otro mueblecito que sin saber qué es me lo voy a llevar porque está bien chido si ya me había imaginado que es para las plantas miren para poner plantas aquí se ponen unas macetas con sus flores sus plantas lo que quieran tiene varios de estos y déjenles muestro esta esta camioneta miren esa volkswagen ya la había visto antes se las quería mostrar no puedo entrar para allá pero está bien chida ok ok pues está está bien bonito este está súper súper bonito miren qué tal está chido ok le quito estas para que no se me pierdan y este sí me lo llevo dejen darle una revisada a estos que creo que miren ya están ya están muy mal estos cojines así que eso los voy a dejar y miren nada más lo que tenemos por aquí una jaulita para unos pajaritos y se mira bien si está buena hay veces que tienen agujeros pero esta esta está bien buena así que esta me la voy a llevar y este carrito le hace falta tal vez aquí una canastita tiene este de abajo pero pues igual igual me lo voy a llevar le voy a dar una risa en los botes a ver si no está algo otro algo otra canastita no aquí no está acá tampoco así que así me lo voy a llevar lo de aquí se abre pero tiene su segurito para que se se cierre y no se abra ok con esta hasta me dieron ganas de comprarme unos pajaritos está chida a ver si luego le encuentro otra parrillita para ponerle aquí arriba acá mire una mesa vamos a ver si está buena la carriola no la había mirado solo alcancé a ver esta mesa déjenme ver qué tal está está buena ahí está esta todavía aguanta ok esta sí me la voy a llevar y la carriola la voy a revisar también están estos estantes pero los tubos no están y los tubos son los que siempre hacen falta ya tengo unos de estos y no tengo los tubos así que eso no me lo puedo pero esta está livianita se siente que es buena calidad y es doble creo sí sí es doble está un poquito aquí dañada pero no le hace sí esta está buena está buenísima ok también me la llevo ahora para doblarla va a ser lo interesante ahí está si era de ahí ya me andaba dando por vencido pero no miren ahí está un aro para ser tiktoks y un macetero pero el macetero ya no sirve está quebrado déjenme dar vuelta y me voy a llevar el aro ese ok miren esto ya está quebrado como les dije pero este esto se mira bueno todavía le hace falta su cable pero ese se le puede conseguir así que está bueno ahí está para los tiktokeros esta luz está buena así que vámonos me la llevo ok vamos a ver aquí esta es la casa de los cuadros se acuerdan que dije una vez que tiran muchos cuadros en esta casa bueno vamos a ver qué es esto bueno esto ya está todo dañado así que miren está dañado de ahí adentro está doblado y la verdad no sé qué sea no se mira nada que esté completo se mira algo pero está incompleto y este miren qué bonito está este yo tengo algunos de estos que he encontrado pero este es el de Capitán América este está chido ahí está para que lo aprecien bien lo puse en el sol así que y este me lo voy a poner aquí en la en la camioneta aquí mero ahí traigo mi hielera porque ahora sí está un poquito caliente no mucho esto es una maleta ok miren ahí está la maleta está chida este no eso tampoco solo esta maleta esta es como ropa esta tiene zapatos me parece también me la voy a llevar ok vamos a subir esta maleta y ahorita voy a subir esas bolsas miren ahí está la maleta sí está buena y ahorita les muestro a ver si tiene algo adentro porque miren ahora sí estoy tapando el buzón pero pues no hay dónde estacionarse también aquí adelante no me puedo estacionar en frente de esa del agua me voy a llevar esta bolsa sentí algo en esta bolsa me la voy a llevar esta como que tiene cobijas esta también así que me las voy a llevar y les muestro más adelante y si son pura basura pues no le hacen me voy a arriesgar hay veces que hay que arriesgarse y hoy sí no voy a arriesgar a llevarme esas cosas así sin abrir porque como les digo estoy aquí estacionado donde no debo aquí también se sienten cobijas esto que se siente esto sí es basura según yo al parecer todas tienen cositas buenas así que me voy a llevar todas ahí abre una y se mira algo bueno esa sí es basura estas dos me las voy a llevar a ver a ver que sale de aquí algo bueno tiene que salir vámonos y aquí adelantito de donde estaban esas bolsas está esta bicicleta que por cierto está muy buena solamente le hace falta el asiento todavía tiene un poco de aire esta también así que esta está buena así me la voy a llevar vámonos por ahí están sacando cosas pero es una canasta de básquetbol y hasta desarmada ok déjenme ver si estos cojines están buenos que de lejitos no se miran muy bien pero déjenme revisarlos ya de más cerca a lo mejor no más es de de lavarlos sí la verdad que se miraban muy mal de lejos pero creo que lavándolos estos si todavía sirven la verdad que sí 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 me los voy a llevar déjenme apagar la camioneta y abrirle aquí en veces la gente no quiere lavarlos quitarlos y lavarlos porque es mucho trabajo pero sí vale la pena lavarlos son muy caros estos son carísimos así que pues ya ya nos rayamos con estos ok listo vámonos le voy a dar una revisada a este tapete y a esta mesita que está por aquí el tapete se mira bien está bonito no huele mal no le miro manchas si si este está bueno este sí me lo voy a llevar vamos a darle una revisada a lo que es la mesita que creo que esta estaba donde estaba el tapete también a ver no se abre me parece que se abre de aquí miren ahora y está el cajoncito aquí o sea que no se abre pero sirve aquí adentro esta está chida está muy bonita así que voy a llevarme este y ahorita vengo por ella en el diablito oh miren sus llantas no sirven pero o se le quitan o se le ponen otras estas dos están quebradas no importa bueno vamos a ver si en este montón encontramos algo bueno bueno para empezar está esta y pues esta vamos a ver si si mi camarada Juan la quiere se me hace que le gusta esa esa tequila a ver que más miren aquí tenemos unas tazas unos vasos más botellas más tazas esto está chévere tenemos varias cositas miren más tequila por acá es para para abrir las botellas de vino y miren ahí está su table o sea que está completa hay más vasos ok me voy a dar esta caja y aquí tenemos un radio tenemos un anillo nos sirve por aquí me ve que es una bala así esta la vamos a tener que dejar por acá tal vez me lleve los anillos no sé déjenme ver no son de oro ni plata me parece pero hay que hay que testearlos así a simple vista con lo poquito que sé no son de oro ni plata como les digo esa cafetera esa no me interesa déjenme subir esa caja esa está incompleta por eso no me la voy a llevar pero esta caja sí esta está vacía esta bolsa no a ver que tiene este contenedor bueno tiene algunas cobijas colchas una bolsa esta es una nueva este contenedor está esta cazuela y vamos a ver que tiene esta caja de acabar no tiene nada ok es todo vámonos y por aquí tenemos una bicicleta más vamos a ver esta bicicletita está chida para un morrito está bien está buena esta seguro se la regalaron en navidad y ya ya la tiraron porque está semi nueva aquí se le quebró esta parte de la que cubre esta estrella se le quebró pero no le hace está buena esta todavía tiene un poquito de aire esta tiene mucho aire esta está buena así que vámonos bueno y hasta aquí les voy a dejar con este video pero les voy a hacer la segunda parte voy a seguir todavía con esta ruta es la misma ruta pero como ya se hizo largo el video hasta aquí dejo la primera parte y en la segunda les muestro que venía en esas bolsas también sale así que cuídense mucho su amigo Nelson desde aquí desde Las Vegas les mando un gran saludo un abrazo donde quiera que se encuentren cuídense como les digo adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.